Este es el mar más bonito que puede haber Oh my god Jason Farr Charr Único Único 2087 Estamos con el de Innova Viajes Maggio Es el Tulum, ¿verdad? Sí, ve Donde los huevos hacen Tulum, Tulum La alberca No nos hemos cambiado, ¿por qué? No, la neta Quiero llorar, te lo juro ¿Quieres llorar? ¿Cómo se te hace? Pues llora, dime Pues llora ¿Cómo se te hace? Ay no, la verdad Ay no, ya Mira, vamos a quitarnos los zapatos Para pisar la arena ¿Cómo se te hace el mar? Ay, mi madre Ya me quedé bien pendeja ¿Te gustó? Ay, mi madre Sí La verdad Mi respeto es para Innova Viajes No se me está haciendo Todos unos pinches sueños Esa realidad El cielito El cielito Cosas que nunca había visto ¿Te gusta? Me encanta la verdad Diana ¿Sí? ¿Te imaginabas el mar a tú? No, eh Nunca Nunca ¿Pensabas que el mar era así? No ¿A dónde van? Vamos a cambiarnos Cambiarnos Bueno, ok Voy a enseñarles lo que Ok Acabamos de ver al mar Y ustedes ya vamos a cambiarnos Por eso para meternos Ok Ahora estamos viendo Lo hermoso del mar Ahora voy a enseñarles Lo que ven sus ojos Ay Mira que padre Allá la guendina La paz Vean que ¿Cómo se te hace el mar? Oye Está muy lindo Cabrona Que estás checando mis pies El talco Es talco Mira El talco Mira Es talco Mira ven La playa más bonita Venga vengan La playa más bonita Es aquella Ve eso Allá vamos a andar ahorita Miren Está bien hermoso Mira Está bonito Pero a mí me gusta más allá Mira Vean la preciosura De playa Esta Vean Nada de oleaje Todo súper a gusto Así está Miren Y la arena Es talco Vamos a ir nosotros Ya a cambiarnos Ya para venirnos A meternos Ay Ya vamos a cambiarnos Entonces ahorita Venimos Ahorita les hacemos Otro en vivo Ya que estemos Adentro Del mar Mira Dice que Traigamos a los papis A sus papis A tu papá A tu papá Ah sí O sea a tu papá Oye Ya se enteraron Que tengo muchos papis No, no, no A tu papá A tu papá Y a tu mamá Hay que traernoslas Pues bueno Ahorita vamos a hacer más Bueno Nos vemos Bye Bye